Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 26 de febrero del 2019, son las 7.25 de la noche. Y bueno, este video es muy breve, es muy rápido, porque estoy tratando de hacer, resolviendo dudas, específicamente de la convocatoria de promoción. Video que subí hoy en la mañana y que les pedí que, si tuvieran dudas, me las escribían en la descripción. Y estoy viendo que muchos me ponen dudas que contesto en el video. O sea, yo sé que dura 24 minutos, pero de eso se trata el video, de destrozar, desmenuzar la convocatoria, entender qué dice. Solamente hay un aspecto en el que me equivoqué. Efectivamente, tú debes tener dos años ininterrumpidos, no importando si son ahorita recientes o anteriores, son para aquellos que ya son antiguos en el magisterio. Para los que están preguntando acerca de, oiga, yo ingresé en el 2015, ¿puedo participar? No puedes participar, porque 2015 no cumple con uno de los puntos de la convocatoria, que son cuatro años. Y en estas preguntas que veo, muchos preguntan acerca del preregistro, dónde lo hacen, cómo se hace y demás. Bien sencillo. Tienen que ir a la página del servicio profesional docente. Esta misma página que están viendo aquí, es la misma a la que deben de ir. Pero hay un detalle. Como ustedes vieron, las convocatorias salieron a las 11.45 de la noche. Entonces, ustedes creen, yo les pregunto ahorita, ¿ustedes creen que hoy 26 de febrero está abierta ya el link para el preregistro? La respuesta es no. No está abierto. Y ustedes entran, si tienen habilitados los diálogos, los cuadros de diálogo, dice así, aviso, el preregistro de los interesados en participar en los procesos de promoción a categorías con funciones de dirección y supervisión o a funciones de ATP en educación básica, conforme a las convocatorias del ciclo escolar 2019-2020, publicadas en la página electrónica del servicio profesional docente, estará disponible en el transcurso del 26 de febrero. Porque vi también un comunicado que decía que a las 6 de la tarde. No. En el transcurso. Relájense. O sea, tienen hasta el 3 de, si mal no recuerdo, 3 de marzo para el preregistro. Entonces, pueden hacerlo mañana, pueden hacerlo el fin de semana para que lo hagan con calma y piensen claramente si van a ATP, a dirección o a supervisión. Entender algo. Aunque aparecen cero, cero en la convocatoria, ¿ok? Puede ser que se puedan abrir más adelante. Hasta el momento de la convocatoria hay cero plazas en la mayoría de los lugares. Pero, próximamente, más adelante puede que se abran, que, no sé, un supervisor muera, que se jubile, una de esas dos, porque son las dos más viables, y se abre el espacio para que ustedes lleguen y lo ocupen. Así que, participen. Pero les pido, por favor, que vean los videos. Antes de preguntar, vean los videos, porque, si el docente no lee, le dosifican la información en medio de un video, pero tampoco lo quiere ver, entonces estamos fritos, porque no solamente es, tanto en el canal, sino en redes sociales, me están haciendo las mismas preguntas que están en el video. Chequen el video nada más, es lo que pido, ¿ok? Ese sería el breve mensaje que quería dar, así que, cuídense mucho, suscríbanse al canal, vean los videos, y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Bye.